¡Hola! Soy Lidia Asparoz. Bienvenido a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos puedes hablar conmigo marcando el 91 838 80 28. También tienes a tu disposición un 806 directo conmigo. Hoy vengo con mi tarot y vamos a responder la pregunta de un acuario. Este acuario tiene una casa a su nombre y quiere saber si hay posibilidades de venta de la propiedad o si no hay posibilidades de venta y si es posible para cuándo. Y eso es lo que vamos a ver. Así que acuario, no te cruces. Mantente tranquilo y relajado. Concéntrate conmigo y vamos a ver qué posibilidades hay de vender esa casa y si es posible para cuándo. Concéntrate conmigo, acuario. Concéntrate conmigo y la propiedad. El mundo, liberación, te vas a sentir libre y con ganas de hacer lo que te de la gana y con posibilidades de hacerlo. Bueno, ya sé que el tema económico te está presionando un poquitín, te sientes un poco agobiado. Menos mal que eres un hombre con perspectiva de futuro, un hombre que sabe muy bien lo que tiene que hacer. Aunque a veces estés mal aconsejado, a veces estás frenado o mal aconsejado por alguien de tu entorno. No obstante, salen bastante bien. A ver, aquí hay posibilidades de un acuerdo, aquí vendrá alguien con una oferta que te pondrá encima de la mesa. Y es posible que no la aceptes, es posible que no la aceptes. Te repito, puede ser que estés mal influenciado o mal aconsejado por alguien. Sigue tu instinto, déjate llevar por tu instinto porque es el único que tiene razón y el único que te va a llevar por buen camino. No obstante, te vas a la felicidad, te vas a el amor y al destino inmediato feliz, contento, alegre. Hay una liberación. Es muy posible que vendas la casa, muy posible. Pero en cualquier caso a lo mejor no te hace falta venderla. Porque llega una oportunidad, que no la tienes planteada, muchísimo mejor. Pero bueno, esa propuesta que te van a poner sobre la mesa es la que va a determinar un poco si vas a aceptar esa propuesta o no. Es la que va a determinar tu destino. En cualquier caso, hagas lo que hagas, el destino es buenísimo, acuario. Así que bueno, esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elena2.com Recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo, ampliar la tirada, mirar otra cosa, lo puedes hacer directamente en el 91 838 8028 por tan solo 10 euros, los 10 minutos. Un beso y hasta mañana.